¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! Lindo, mira que lindo, paso fino, paso fino, paso fino Yo soy Enrique Pío, caramba, pincoso, nervio y poeta Mis besos son violentas del fondo del corazón Es sincera mi pasión por mi tierra primorosa Verdes montañas en roja y tus palmares bonitos Ay, pero mi caballito es una cosa preciosa Oh, tranquilo, mi viejo Sí, sí que hemos llegado a Palma de Oriente Míralo ahí Yo voy a entrar al pueblo como el rey de Oriente Con paso fino, paso fino, paso fino, doble, elegante, arrogante Venga a ver mi caballo lindo, ven Venga a ver mi caballo lindo, ven Venga a ver mi caballo lindo, ven Mi caballito es más lindo que una flor Venga a ver mi caballo lindo, ven 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 Ay, pero es un primo Venga a ver mi caballo lindo, ven Venga a ver mi caballo lindo, ven Venga a ver mi caballo lindo, ven El orgullo de oriente, así le dicen a la gente, es mi único tesor, hay como el amor, mi belleza, mi riqueza, yo soy pobre, pero pobre. Oba!